Música Estoy de vuelta, hay un empresario que ha dicho de un pequeño negocio que hubo un error en su caso Vamos a ver, yo debo agradecer a muchísima gente, a muchísimos amigos Gracias de corazón a la gente que ha colaborado para hacer posible este programa hoy Porque yo he recibido apoyo de todas las provincias del Cibao De gente que ha sido amiga de siempre, de ciudadanos también que hacen imágenes y nos están mandando del operativo De personas que con los nombres están identificando sus caras y sus rostros O de ciudadanos de Santiago, que viven sobre todo en barrios de Santiago Y que conocen historias y que nos están compartiendo Porque ya el Ministerio Público ha dado las identidades Nos colocan a este programa en una posición privilegiada Es la gente la que hace este programa Yo no tengo reporteros en la calle, yo no tengo posibilidad de eso Es la gente, entonces yo quiero decirles a todos Los que han contribuido para hacer posible este programa hoy Muchísimas gracias La verdad es que tenemos un programa muy completo Y tenemos todos los detalles y tenemos todas las fotografías, todas las imágenes Y muchísimas cosas que a esta hora de la mañana nos están llegando Así que voy a aprovechar el tiempo, no hablo más Esto es un programa evidentemente informativo a esta hora de la mañana Porque esa operación de la que el Ministerio Público ha dado cuenta Es una de las más importantes operaciones que hayamos tenido en materia de combate al crimen organizado Ellos vivían ahí, por años se sabía de ellos Ninguno de esos nombres son desconocidos Ni para los jueces, ni para los fiscales Ni para la gente que hace investigación Y mucho menos para la policía, la DNCD O los miembros de los órganos armados de este país Era una tácita convivencia Alguien me dijo alguna vez Se sabe lo que pasa en las cárceles Pero hay un orden que subyace Y las autoridades prefieren no tocar eso para que ese orden se mantenga Entonces vivimos así Sabiendo lo que pasa Y te pasas tu hinchin pum Te pasas tu poquito pan Pero después sales y sales por la izquierda Entras por la derecha acusado de un crimen horrible Y sales por la izquierda Vuelve, cometes otro crimen Y cuando te calientas te apresan Pero luego el dinero resuelve Y así, un círculo vicioso, pernicioso Que hace mucho daño a la estructura democrática Y de seguridad de un país Eso básicamente es lo que es impuesto Ninguno de estos nombres son de primera vez Nadie sale por primera vez A inaugurarse de este modo Los nombres de las personas Señaladas por el Ministerio Público De encabezar esta red Usted entre en Google y ponga sus nombres Y ya verá Desde el año 2000 Muchos de ellos con antecedentes Desde Domínguez Brito Diciendo que hagan operativos Contra algunos determinados Pasando por otros procuradores Sin embargo La estructura estaba índegna Estaba ahí Estaba fuerte Y eso al final ha traído las consecuencias De que amenazaran a la Procuradora General De la República, Miriam Germán Por el traslado de algunos presos Fichas claves Ella dice Me dicen que traslado de su gente Yo no sé quiénes son su gente Bueno, hubo una investigación Y el Ministerio Público Lo que ha tratado de determinar Es quiénes son esa gente Participa la DNCD Participa la policía Y todos los órganos De este país Yo supongo que en algún momento Tendrán que identificar también Quienes le dieron cobijo Y le dieron apoyo Desde las entidades armadas Desde los que tienen el uniforme Porque en la cárcel No hay posibilidad De que un preso mande Si un guardia o un policía No se lo permite No se lo permite Lo que pasa Lo que entra en la cárcel Entra por la puerta Hay cárceles que se dice Que le tiran desde afuera Pero operar de esta manera Tiene que tener algún tipo de complicidad Tengo entendido Que también hay funcionarios Del Ministerio Público Al menos está identificado Una persona que ya salió Y otra que está por salir Eso tengo entendido Que hay gente dentro De órganos vinculados Al Ministerio Público Que habrían estado En colaboración Con esta estructura La nota del Ministerio Público No habla de eso Vamos con el empresario Y el error Él dice Que fue un allanamiento erróneo Que el nombre de su hija Parece ser Que aparece un nombre similar Pero que no es su hija Y bueno Eso tendremos que entenderlo En el camino Carezco del nombre De este empresario Lo tendré después Pero bueno Si sé Que fue dentro del contexto Del operativo de hoy Así que lo compartimos Con su compañía Con el C Nuestro negocio Está siendo investigado Nuestro negocio Está siendo investigado La DNC Y el grupo de investigaciones Que la vamos de activo En el programa Con su compañía En el programa En el programa Ejecutores En el programa En el programa En el programa En el programa No hay Tocado No hay Pero la vida Es En la selva Yo tranquilo Porque Fiendo en mi vida de 55 años, al frente de esta empresa, no he dado ningún paso a llegar en nuestra vida. La situación ha devenido porque mi hija, Felice, es nuestro negocio que lleva el nombre de ella. Y ellos están en una fase de investigación de una persona amada y Felice, que no es la nuestra. Lo único que lamento es que no hayan prácticamente demantelado nuestro humilde negocio. Humilde, pero, con responsabilidad. La responsabilidad que hasta ahora, ustedes no conocen a la cual es nuestra vida. Ellos tienen su derecho a hacer la investigación, pero se han equivocado desde la noche. Yo le doy la gracia a todos ustedes por acompañarnos y preocuparse por qué ha ocurrido o qué ha ocurrido en Radiadores y Benítez. Le doy la gracia a nombre personal y de mi negocio, pero vayan ustedes tranquilos, que este no ha cometido ningún acto de ganas. Muchas gracias por lo hablado. Bien, bien, bien. Bueno, este empresario o microempresario dice que hubo un error en su operativo. Tengo algunas imágenes más. Vamos a ver, estaremos por ver también algunos antecedentes de nombres claves de operativos hechos anteriormente contra algunos de los miembros de esta organización que han sido nombrados y acitados por la Procuraduría General de la República. Detalles de esa doble identidad, ese pasaporte que le permitió a la Jota viajar como ciudadano colombiano, siendo dominicano de Santiago, hasta España, y allí se acreditó como dominicano. Entonces, son dos identidades. También algunas identidades de otras personas que han sido parte, digamos, de este proceso y que ahora están en investigación. La investigación, fíjense, que pone a la cabeza, entre los que pone a la cabeza, está un preso, una persona que está guardando prisión. Allanamientos simultáneos en diferentes cárceles en la región del Cibao, actuaciones en varias localidades. Según lo que tengo entendido, los intereses de la Jota se desplazan desde Bonau hasta Montecristi, en toda la zona del Cibao, todas, en distintas provincias, localidades, gente que está estructurado, que tiene como algo estructurado y que tenían el control. Recordemos que todo esto comienza con una amenaza directa a la Procuradora General de la República y básicamente a la integridad de su hijo. Hacemos un cambio. Tenemos más en un día en el que esta es la principal noticia de la jornada. ¡Gracias!